¿Qué pasa cuando a los narajos no se les recorta la copa? Pues que dan sombra, que son baratos de mantener, que están sanos. Eso es lo que pasa cuando a los narajos se les respeta su copa y se le corta solamente lo que molesta. Esto es lo normal, lo que haría una persona con racionalidad, con inteligencia. Y qué es lo que pasa cuando nos obsesionamos en la imagen, en que tengan formas todos iguales, en repetir el esquema de las bolitas y de los puñeteros chupachú o como se llame, pues ocurre esto. Se ataca al árbol, además se ha podado hace poco, cuando no es época, se deja todos los secos enmarañados ahí dentro y mirad, hasta incluso las aves, mira qué nido. ¿Veis el nido? ¿Veis el nido que hay aquí? No hay nada, está vacío. Pero ¿veis cómo también atentan contra los animales? ¿Veis cómo atentan contra los animales? Vamos a ver aquí el nido para que se vea lo que hacen. Los capullos que podan los árboles recortando copas. Estoy en Guadalcacín, provincia de Cádiz, que a la entrada me maravilló el pueblo, lo bien que estaban los árboles y a la salida me he encontrado esta aberración, como se dice. Hay gente que no te la dan a la entrada, pero te la dan a la salida. Pues eso es lo que me ha pasado hoy a mí en este pueblo, en Guadalcacín, Cádiz.